Sonríe siempre aunque tu sonrisa sea triste, porque más triste es la tristeza de no saber sonreír. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos afirma que las mujeres embarazadas que están obesas pueden aumentar de peso mucho menos de lo que se requiere y aún más pueden adelgazar 5 kilos y esto beneficiaría mucho al bebé y a la mamá. Las recomendaciones en los Estados Unidos y aún en otros países como en Argentina cuando una persona está obesa durante el embarazo es que el aumento sea de 5 a 9 kilos. Si tenés peso normal tenés que aumentar de 11 a 15,8 kilos y si tenés exceso de peso de 6,8 a 11 kilos. Pero el estudio manifiesta que las personas que hicieron un plan nutricional saludable y se sometieron al control médico nutricional de estas personas que hicieron la muestra de embarazadas con exceso de peso que se alimentaban con un plan nutricional saludable y guiados por un profesional. Durante los 9 meses de gestación aumentaban 6 kilos 300 gramos menos que aquellas que no se sometían un control médico nutricional. Por lo tanto, mirá que importante es que hagas un plan nutricional acorde durante todo el embarazo. Estos investigadores también afirmaban que durante el embarazo una persona obesa puede adelgazar hasta 5 kilos. El doctor Raúl Artal de Estados Unidos sostiene que no está de acuerdo con las guías alimentarias sin supervisión médica y sostiene que puede haber mucha prevención con respecto a las enfermedades que pueden ocasionar por un mal manejo. Ya sea que puede haber diabetes gestacional, hipertensión arterial, es decir, eclampsia, preclampsia. También puede haber bebés de un gran tamaño, que eso va a dificultar el parto y requerir cesárea. Por eso mismo, estás embarazada, sos obesa, seguí un plan nutricional durante tu embarazo. No esperes a que nazca tu bebé, vas a poder evitar algunas enfermedades. ¿Y qué sería un plan nutricional durante el periodo de embarazo? Que tengas en cuenta la cuota de hierro para que crezca bien tu bebé y que vos no pierdas porque tu bebé te va a comer todos los principios nutritivos que vos ingieras. Entonces tenés que estar muy bien alimentada. Cubrir hierro, calcio, fósforo, vitaminas, minerales. Con respecto a las carnes, la frecuencia sería dos o tres veces por semana cortes rojos. El resto, hacer una rotación con pollo, pescados, pollo sin piel y pescados de mar. Trata de no incluir los pescados de gran tamaño. La medida sería un poco más grande que tu palma de mano, acompañado de un plato sopero de verduras de todos los colores. Y le vas a agregar una porción discreta de papa o batata o choclo o arroz. Y en la cena vas a incorporar verduras de todos los colores, tratá de cocinarlas al vapor para que preserven el valor nutricional y para que puedas descansar bien y agregá una fruta. Tené en cuenta la cuota de calcio, por eso mismo te digo que tanto en el desayuno como en la merienda, tomes un vaso de leche o un yogur, si es que elegís leche, le agregás una cucharada tipo postre de cacao en polvo con edulcorante. Tené presente de incluir diariamente la banana, diariamente porque es rica en triptofano y te da saciedad, y panes integrales tanto en el desayuno como en la merienda. La cuota importante de fibra tiene que existir para que no tengas constipación y no te sientas muy inflamada. Y dejá de tomar bebidas alcohólicas en el caso que te gusten, que te agraden, trata de suspenderla durante el embarazo. ¿Por qué? Porque pasan a la placenta y es una sustancia tóxica. Ojo con el café también y las bebidas gaseosas que distienden el abdomen. Sabiendo elegir los alimentos, haciendo un fraccionamiento adecuado de todas las comidas, vas a poder o mantener tu peso corporal o bajar algunos kilitos preservando la salud de tu bebé y la tuya propia. Nunca dejes para mañana el abrazo que podés dar hoy.